Desde ya, bienvenida y muchas gracias por participar. Bueno, gracias Gabriel y bueno, vamos a comenzar entonces con la clase. Ahí estamos viendo a Victoria, bienvenida. Victoria Farrell es ingeniera agrónoma, recibida de la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, ella trabaja en Climate, específicamente con la plataforma FieldView y bueno, la hemos invitado como una de las plataformas que se están empleando hoy en el agro para que nos cuente un poco de todas las cuestiones técnicas y específicas de la plataforma. Así que vamos a le dar la palabra a ella, ella va a compartir su pantalla, a iniciar su presentación y recuerden, es importante que vayan guardando sus preguntas para el final para poder interactuar. Agradecemos desde ya, Victoria, en nombre de todo el equipo, tu predisposición para participar para participar y bueno, esperemos que sea bien productivo. Bueno, muchísimas gracias Guillermo. Gracias a ustedes por invitarme a este espacio, para estar con ustedes y contarles un poco qué traemos de la mano de FieldView. Bueno, como recién me presentaba Guillermo, mi nombre es Victoria Farrell, formo parte del equipo de Climate, que es la empresa relacionada a Bayer, todos formamos parte del equipo de Bayer y trabajamos con el producto que algunos ya han escuchado hablar, que se trata de la plataforma FieldView. Yo soy agrónoma, cubro la parte NEA de la Argentina, Este y Centro de Córdoba, así que bueno, en esta presentación les voy a estar contando de qué se trae la propuesta. Voy a apagar cámara y voy a estar compartiendo con ustedes una presentación. Bueno, no sé si está ok, ahí pueden ver la presentación, bárbaro, genial. Sí, ok. Bueno, les empiezo contando un poco de que Climate FieldView es una plataforma digital, una herramienta digital, que funciona como una biblioteca en donde nosotros podemos analizar, almacenar e interrelacionar la información que nos brinda nuestro campo. Un poco cuando nos detenemos a mirar esta imagen, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Una película de ciencia ficción, y tal vez hasta hace algunos años atrás, y podía llegar a ser. No sé si algunas veces nos fijamos en el noticiero, que están haciendo pruebas, y en algunas empresas mucho más desarrolladas, y en países que utilizan un poquito más avanzados en la tecnología, esto ya está no tan lejano, ¿no? Pero nos fijemos en algunos ejemplos que estamos teniendo hoy en día en nuestra vida diaria. ¿Quién no ha escuchado que existen unos robots que nos facilitan la tarea de limpieza de nuestros suelos, de nuestro piso, de nuestra casa, utilizar la tecnología en los electrodomésticos, y por qué no pensar en la tecnología que utilizamos en el celular? Si algunos de ustedes se acuerdan, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero a lo mejor sus padres tienen un teléfono guardado por ahí, esos teléfonos grandes, Nokia, o de otras marcas que se utilizaban en ese momento, parecían un bloque, en realidad un bloque de ladrillos, que solamente podías hablar por teléfono, y hoy en día tenemos un horizonte ilimitado de posibilidades de bajar aplicaciones que nos dan diferentes funcionalidades y nos facilitan y nos cambian, por qué no, nuestra forma del día a día. Y nos preguntamos, ¿ya está esta realidad involucrando a nuestro sector? Sí, ya es una realidad. Esta realidad ya está en nuestro sector, ya estamos usando herramientas, y la primera pregunta que se nos presenta es, ¿cómo ser el protagonista de esta nueva realidad? ¿Cómo incluirse? La pregunta un poco más, para avanzar con lo que les estaba contando. Es una plataforma líder en el mercado, conocida por una muy buena experiencia con sus usuarios, hoy cubrimos 36 millones de hectáreas mapeadas en el mundo, estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Europa, y todo lo que hacemos referencia a Cono Sur, que incluye a Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina, y nos están eligiendo 30.000 productores que ya lo están usando. Bueno, si tenemos que hablar un poco de los beneficios de usar FieldView, el primer pilar importante para destacar es integrar los datos en un solo lugar. Cuando hablamos de integrar todos los datos en un solo lugar, estamos hablando de tres fuentes fundamentales que la plataforma se está nutriendo, que básicamente es la información que proviene del satélite, la información que proviene de la recolección de los mapas de las máquinas, y la información que agregamos manualmente. Todos estos datos se interrelacionan y nos permite análisis muy fáciles y a tiempo para analizarlos, cuando nosotros nos estamos requiriendo, por eso decimos que la gestión de tus operaciones se realiza con mucho más eficiencia. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones es mucho más dinámica, fácil, por esta fácil manipulación de la información. Y obviamente, para lo que trabajamos todos, que es para maximizar la rentabilidad, utilizando de una manera mucho más eficiente todos los recursos que hoy en día tenemos en el campo, básicamente no solamente estamos hablando de los agroquímicos, de las semillas, sino también, por qué no, de nuestro tiempo, que es un recurso que no recuperamos. Cuando hablamos de plataforma, estamos identificando de dos partes importantes. Equipamiento o hardware, y hardware estamos haciendo alusión a algo tangible, a dispositivos y software. En lo que vamos a seguir explicando, va a ser que hoy disponemos de dos presentaciones de un mismo producto en el mercado. La presentación número uno, que va a ser el plan de entrada, o el producto que nos va a permitir conocer este tipo de herramientas digitales, es que no vamos a tener que disponer de un equipamiento específico, vamos a tener que manipular lo que realmente hoy en día tenemos todos, que es un celular y la computadora. Y en el caso número dos, que es el plan plus, que en ese caso sí, la idea es mapear con las máquinas, y ahí sí vamos a tener que tener un hardware, un hardware que vamos a tener que necesitar para poder mapear y conseguir esa información, y recolectar esa información de las máquinas. En el caso de software estamos hablando de aplicaciones y de páginas que vamos a tener que utilizar a la hora de querer trabajar con la herramienta. Y todo esto es una herramienta dirigida al productor, una herramienta muy importante, esto no quiere decir que el productor no va a estar presente en el cultivo, pero él sí va a poder hacer mucho más eficiente su tiempo a la hora de la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo funciona FieldView? Bueno, FieldView, como dijimos, se nutre básicamente de tres fuentes fundamentales de información, la primera, en la que dijimos, es las imágenes satelitales que va recibiendo semana a semana, la información, la segunda, es la fuente de información que obtenemos de las máquinas, los mapeos con las máquinas, y la tercera, es la información que vamos agregando manualmente. Pretendemos que la herramienta sea como un cuaderno de campo, en que nosotros, en nuestro cultivo, podemos realizar las anotaciones en el día a día. Entonces, si hablamos de imágenes satelitales, de imágenes satelitales, una vez que hemos marcado nuestros lotes, en la página de climatefield.com.ar, no vamos a tener que hacer nada en el medio, porque las imágenes satelitales se van a descargar de forma absolutamente automática, entre un lapso de entre cinco y siete días, que es la frecuencia de pasada del satélite Sentinel-2, que es el satélite con quien trabajamos. En el caso de la segunda fuente de información que mencioné, estamos hablando de la recolección de datos de las máquinas. Entonces estamos hablando de tener que trabajar con un drive que va inserto en el puerto CAM, que es este drive que vemos acá. Ese drive va inserto en el puerto CAM, que era un puerto o un enchufe, que era relegado solamente al momento que se llevaba la maquinaria a la empresa en la que habíamos adquirido dicha máquina, para hacer un chequeo de la computadora. Entonces, ese enchufe tiene conexión con los sensores de la máquina mediante cables. Entonces, la información viene desde sensores al drive mediante cables. ¿Cuál es la función del drive? Conectar esta información, copiarla y llevarla mediante Bluetooth a otro dispositivo que tiene enlazado, que es el iPad. El iPad, acá vemos en el punto dos, va a ser quien va a recolectar esta información y la va a almacenar. O sea, sensores, mediante cable, se conecta al drive. El drive recolecta la información y mediante Bluetooth la transmite a este dispositivo que va a ser quien va a almacenar la información. O sea, kit de trabajo, drive y iPad. ¿Por qué el iPad? Porque el iPad reúne ciertas condiciones que son necesarias para este tipo de actividades. Una muy buena capacidad de almacenamiento, un rápido procesador y una buena definición. Una buena definición de imagen. En el caso de contar con señal de internet en el campo, la sincronización a la nube va a ser de manera automática. ¿Sí? En tiempo real. Pero en el caso de que no sea así, que ocurre en muchas partes del país, no vamos a tener esta opción, va a estar muy complicado. Bueno, la sincronización se va a realizar cuando nosotros llevemos el dispositivo, el iPad, a la oficina, a la estación de servicio, o hacia nuestras casas, para exponerlos a una señal de internet, a Wi-Fi, y que se pueda sincronizar los datos con la nube. Hay que aclarar algo, que esta plataforma está diseñada para que la colección de datos, para que la recolección de datos sea hecha de una manera absolutamente offline. O sea, podemos no tener nada de señal, esto se utiliza mucho en el norte del país, la señal de internet está a cinco horas de distancia, y nosotros vamos a generar en el campo, vamos a tomar los datos sin ningún problema. Lo único de sí, que vamos a tener que llevar a un dispositivo para que se sincronice a la tarde cuando terminemos la labor. Bueno, los datos, una vez sincronizados, estos datos se van a empezar a integrar, a interrelacionar, y de ahí de esos datos vamos a tener mapas, informes, y análisis de rendimiento. Entonces yo lo que les quiero contar ahora, les voy a sacar esta imagen, y yo les voy a contar de algunos casos de uso, que hemos recolectado, y que nos cuentan nuestros productores. Este es mi iPad, como verán, estas son dos aplicaciones que trabajamos con FieldView. La primera es la de la Climate FieldView, o FULAP, la segunda es la de FieldView Cup. Esta va a ser nuestra aplicación en que nosotros vamos a poder gerenciar la información, interrelacionar los mapas, y sacar análisis de esos mapas que hemos obtenido, tanto de imágenes satelitales como los mapas de las máquinas. En este caso, en FieldView Cup, va a ser nuestro tablero de control, la aplicación que vamos a tener que tener abierta al momento de mapear nuestras actividades en el campo. Entonces, les voy a mostrar la primera. Bueno. La pantalla principal que nos muestra, nos va a mostrar primero un radar. Les quiero mostrar el radar. Bueno. Si se fijan acá, lo que voy a poder hacer es un radar las próximas cuatro horas. Es una funcionalidad nueva, por eso se las muestro. Y acá voy a tener todos los lotes marcados, que he ido marcando. Y fíjense que acá encuentro una utilidad, un valor interesante. Fíjense que hasta puedo configurar el orden en que voy a tener esos lotes. Acá yo lo ordené por baja biomasa. O sea, es decir, yo estoy ordenando los lotes. Aquí por aquellas imágenes que recientemente me han llegado del satélite, y además de esas imágenes que recientemente me han llegado del satélite, aquellas que presentan mayor zona crítica, y ahora les paso a contar qué es esa zona crítica o área roja que ven en algunos lotes. Fíjense que acá elegí un lote, y estoy viendo la última imagen satelital que he tenido de ese lote. A lo mejor no hay una más reciente, porque si hay una excesiva nubosidad, puede que el mapa no salga. Está tan afectado por la nubosidad que directamente o sale recortado, o directamente si está muy afectado, no sale. Entonces, tomando como ejemplo este mapa, esta imagen, me voy a ir a la imagen de vegetación. Imagen de vegetación, o similar a NDVI. Nosotros trabajamos con un índice propio, se llama CCI, en realidad lo que trabajamos es con una imagen de mejor definición que la de NDVI, se llama Climate Crop Index, que es un índice creado exclusivamente para maíz. Entonces, nos vamos a ir a esta imagen del 26 de febrero. ¿Qué veía en las últimas imágenes? Puede que no haya cultivo. En esas imágenes que vemos, más un ocre con amarillo, puede ser que no haya cultivo. Entonces, me voy a una época que sí haya cultivo. Yo lo que les quiero mostrar, la diferencia entre esa imagen que ven ahí, y esta imagen que les voy a mostrar. Esta imagen parte de la anterior que les mostraba. Esta es la imagen de monitoreo. Es la imagen disruptiva que nosotros tenemos. ¿Por qué? En realidad, esta imagen es la imagen procesada de CCI. En realidad, por medio de colores, nos hace mucho más fácil identificar aquellas zonas que se identifican con una menor actividad de índice verde. ¿Qué nos está diciendo este mapa? Hace una comparación intralote entre las áreas de mayor actividad verde a las de menor actividad verde. ¿Qué quiere decir? Que en esa área roja no es que no haya cultivo, sino que algo pasó para que haya una diferencia bastante grande entre esta área que se identifica una actividad, un NDVI mayor que en esta área. Entonces, esta imagen nos facilita tomar una decisión, por ejemplo, de marcar un pingio referenciado. Ahí. Para que la próxima vez cuando vas al campo, dale prioridad, y que me lleve esa estaca digital, me lleve justo al sitio con una ubicación, con una geoposición, como quien usa Google Maps, para llegar a un domicilio hoy en día, bueno, esto es lo mismo, y vos podés compartir estos pines con tu equipo de trabajo. Por ejemplo, acá puedo agregar un título, añadir notas, añadir fotos, y en este caso, que estoy tocando, puedo compartir este pingio referenciado con mi equipo de trabajo, mandándolo por WhatsApp, o por mail, o por varios medios a disposición. Entonces, siguiendo con este ejemplo, bueno, este es un caso de un productor que hizo una siembra de trigo en el año, en junio del 2018, fíjense lo fácil que yo estoy yendo, buscando en el banco de imágenes satelitales, me estoy yendo, en el año 2018, fíjense que cuando yo marco un lote, no solamente me viene la imagen, inmediatamente las imágenes últimas, sino que voy a tener un banco de imágenes satelitales de tres años para atrás. O sea, de todas las imágenes satelitales que he tenido, semana a semana, tres años para atrás. Bueno, dijimos, mediados de junio del año 2018, realicé la siembra de trigo, por esta época. Es más, nos permite ver el listado de las imágenes satelitales. Entonces, resulta que en julio de ese mismo año, el lote del lado, que logran ver ahí, estaba realizando un cultivo de arvejas y pulverizó con acetapil. ¿Qué pasó? Bueno, hubo una deriva. ¿Dónde la empezó a identificar el productor? El 15 de agosto. Fíjense que solamente estoy identificando un problema, algo que no anda bien, solamente por imágenes satelitales. Me voy a marcar un pingio referenciado y el productor fue a ver qué pasaba. Sacó fotos y en realidad por imágenes satelitales llegó a la conclusión de que el vecino había pulverizado con I más acetapil y se le había realizado una deriva hacia su lote. ¿Dónde vemos la mayor incidencia? Fíjense que la imagen de 14 de septiembre. ¿Sí? Bueno. Este productor cosechó. ¿Sí? Me voy a ver el mapa de cosecha y fíjense que el patrón es prácticamente idéntico, muy parecido. ¿Sí? Gracias a esta herramienta de análisis yo voy a ir a seleccionar esa zona y fíjense que ahí me ha dado un promedio de rinde en esa zona afectada de 3,43 toneladas por hectárea versus una zona menos afectada que es la zona de acá arriba que me va a dar 5,19 toneladas. Bueno, de esta forma fácil, sencilla he tenido acceso a todos estos mapas e interrelacionado la información. Ahora les quiero mostrar un análisis en FieldViewCap. fíjense que este es un caso de un productor que realiza una siembra y acá tengo cómo se me forma un mapa fíjense cómo se me forma el mapa según las siembras que los días de las siembras que he realizado me ha quedado el mapa de los híbridos posicionados me ha quedado la velocidad de la sembradora en más y por medio del cromatismo de colores en este caso es un mapa que los productores le han encontrado mucho valor porque no siempre se puede estar ahí en todo el momento de la siembra y este es un mapa de densidades fíjense que en este mapa de densidades el productor lo ha realizado ha realizado la siembra sobre una una prescripción y como era el primer año que estaba trabajando con prescripciones fíjense que ha cruzado todos los ambientes con franjas de densidad fija y probando con diferentes densidades con densidades más bajas a densidades más altas bueno resulta que este productor siembra fin de noviembre principios de diciembre y a mediados de enero realiza una pulverización con kripton entonces si nos vamos acá se mapeó la pulverización y qué pasó con estas franjas que vemos libre del tratamiento bueno no fue un error en realidad lo que hizo el productor fue dejar esas franjas como testigo para poder evaluar su tratamiento entonces cómo sigue esto fue llevando a cabo un seguimiento con las imágenes satelitales nos vamos a una imagen vamos a irnos al 16 de marzo fíjense que tomando una imagen de monitoreo esa imagen procesada de cci como les comenté anteriormente yo puedo seguir la actividad verde y vemos disminuida la actividad verde justamente en aquellas zonas libres de la aplicación bueno ¿consigue esto? me fui al final del cuento que es en realidad lo que pasó en cosecha bueno ¿qué veo acá? veo una zona afectada la zona que no justamente no se aplicó entonces a esta imagen yo le pongo un número el número lo voy a poner con los análisis que la herramienta me da la oportunidad de realizar entonces en esas zonas voy a seleccionar por pasada y voy a realizar los reportes bueno esa zona esa zona que dejé libre de la aplicación me está dando 9 toneladas como 94 toneladas por hectáreas versus vamos a crear vamos a elegir esta zona fíjense que la vez anterior seleccioné pasadas ahora seleccioné la zona por más libres y acá me dio un rinde a razón de 12,18 toneladas la hectárea o sea una diferencia de más de 2 toneladas por hectárea acá me menciona los híbridos que he incluido en esa zona que he seleccionado y las densidades bueno y esto y un montón de análisis más puedo llevar a cabo acá obtengo resúmenes de campaña y voy a obtener un resumen de por ejemplo en el caso de cosecha las hectáreas cosechadas peso húmedo los híbridos con que he trabajado las maquinarias que he utilizado o sea toda esta información que eso voy agregando manualmente por ejemplo las características de las máquinas las anotaciones y el nombre de los híbridos esa es la información que voy agregando manualmente y fíjense como toda la plataforma automáticamente lo va interrelacionando salgo de acá bueno entonces como yo les mencioné tiene que ver un poco las características de las presentaciones que hoy llevamos en el mercado es plan de entrada del plan plus el plan de entrada hace referencia a todo lo que es el manejo de imágenes satelitales como vieron un productor llegó a identificar un problema en este caso en una deriva pero ha habido casos por ejemplo de que se le habían entrado las vacas del vecino dimensionar una zona a un productor que le ha pasado una que le ha caído granizo en el caso del plus en el caso del plus es todo lo relacionado al trabajo con las máquinas y la posibilidad de hacer prescripciones tanto en fertilización como en la siembra todo lo que es el beneficio de trabajar con imágenes satelitales básicamente se trata de poder elegir por ejemplo dónde sacar análisis en su en qué parte de tu lote estaría estaría bueno saber qué está pasando ahí porque ya es recurrente una crítica en la actividad verde podés seguir tratamientos de forma fácil como le pasó un productor que quiso probar a ver qué resultados le da el tratamiento de una franja libre de pulverización elegir las zonas mejores para estudios y las variedades marcar los pines georreferenciales de una forma mucho más fácil identificar las zonas críticas en un lote que con el monitoreo tradicional algo se te puede llegar a pasar las imágenes reales de satélite son tres la imagen real la imagen de vegetación y la imagen de monitoreo como vimos recién y a partir que vos marcas un lote te van a venir un historial de imágenes de tres años para atrás de ese lote lo que te va a permitir ver por ejemplo si hay algún inconveniente de sales o algún inconveniente de alguna parte del lote que se esté acumulando agua y cuando hablamos de los beneficios de tener Plan Plus vamos a poder controlar verificar y analizar todas las actividades que realizamos con las máquinas seguir en saldo de una manera mucho más eficiente seguir porque no poder seguir estas operaciones en tiempo real y verificar la productividad de cada lote al momento de la cosecha ¿qué vamos a necesitar? como les mencioné anteriormente vamos a necesitar este dispositivo este dispositivo bueno para esto es prácticamente un tamaño real es el tamaño de un fajor haciendo alusión a algo para que se den cuenta más o menos del tamaño que tiene y eso va inserto en este 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 puerto cam y esto este la misión que va a tener va a ser recolectar la información que proviene de los sensores de la máquina para llevarlos al iPad por medios de Bluetooth FieldView nos va a permitir trabajar a lo largo y chequear y te va a acompañar a lo largo de todo el ciclo de cultivo de tu en realidad de todo el año porque bueno las licencias son por 12 meses en el caso de presiembra vas a poder realizar prescripciones en el caso de siembra capturar los datos y poder realizar el remote view la vista en tiempo real de la actividad de siembra pulverización y cosecha bueno también vas a poder realizar mapeo de pulverización mapeo de cosecha y en el caso de el resto del intermedio todo entre la siembra y la cosecha vas a poder utilizar las imágenes satelitales y poder realizar análisis a posteriori contamos con la posibilidad de hacer hoy en día prescripciones manuales ambientaciones manuales utilizando un mapa de una imagen satelital como base o un mapa de rinde como base y ahí dibujar tus ambientes y utilizar esta prueba con prescripciones avanzadas que en base a este banco de datos que tenemos de imágenes satelitales durante los últimos tres años más el aporte de un mapa de rinde de maíz al menos cada tres años lograr una ambientación de forma automática y una sugerencia de la densidad de nuestros híbridos de manera absolutamente automática y también esto es lo que se viene otra cosa que se está probando es el recomendador de híbridos los híbridos que más te pueden llegar a convenir de acuerdo a las características de los suelos que tenés en tu lote hoy contamos con una amplia actividad en el mercado si nos referimos básicamente al chequeo de las maquinarias para poder mapear con FieldView Plus y con el Drive contamos compatibilidad con las principales marcas en el mercado pero bueno con aquellas que hoy en día no somos compatibles estamos trabajando para que este mapa se transforme mucho más amplio en el día sabemos que esto es un camino por hacerse en muchos casos porque bueno esto es un aprendizaje si bien es una herramienta muy fácil de utilizar muy amigable pero por supuesto que siempre van a existir dudas por eso está nuestro equipo de asesores que los van a acompañar en este camino de aprendizaje están los AT que es el equipo de entrega técnica que son el equipo presencial son ingenieros agrónomos Frank que va a estar en la parte de capacitación y Toby y Bauti que están en la parte de asesoramiento y soporte a las dudas de nuestros productores así que bueno eso es todo y bueno no sé si tendrán alguna algunas preguntas bueno Victoria muchas gracias por la presentación muy claro los conceptos le vamos a pedir a todos que que prendan sus cámaras así nos sentimos un poco más cerca un poco más en contacto yo acá nos fueron pasando algunas preguntitas así que te voy a tirar alguna así te voy a hacer alguna mientras el resto el que quiera simplemente prende el micrófono cuando Victoria termine de responder y puede hacer otras preguntas algunas de las preguntas que nos pasaban son un poco algunas más técnicas otras más de manejo pero algunas de las preguntas por ejemplo es en estos mapas de monitoreo que mostrás y de imágenes de vegetación se veía ahí en la pantalla que no tenían un número o un rango era solamente colores y si hay alguna forma de ver esos números o cómo están construidos por ahí preguntan porque no de esos rangos y si hay alguna forma de hoy por hoy está buena esa pregunta hoy por hoy no te va a decir cuántas hectáreas de ese lote está cubriendo el color verde o el color amarillo o el color rojo pero yo les voy a compartir pantalla de nuevo y les voy a mostrar un detalle fíjense que en este en la full app fíjense que hay un numerito acá más abajo ¿sí? ese numerito hace hace referencia al porcentaje del lote que tiene área roja ¿sí? es el área roja que yo les comentaba que hay que prestarle atención que es un área roja que se identifica con una menor actividad verde porque como es una comparación intralote vas a comparar dentro del mismo lote el área de un verde más oscuro hacia las zonas más críticas o que hay una menor actividad verde entonces esas áreas que hay una menor actividad verde es el área roja bueno este porcentaje no te lo va a decir en cantidad de hectáreas pero sí te va a dar un porcentaje de ese lote la información del área verde y la información del área o porcentaje del área amarilla todavía no la estamos obteniendo con fuera de la imagen ¿no? no nos está aportando esa información una pregunta ¿alguien quiere continuar con alguna pregunta? si no tenemos algunas más yo tengo una duda ¿se escucha? ¿cómo hace en el caso de que por ejemplo el mapa de la cosecha que la cosechadora te haga en un mismo lote por ejemplo llega a la mitad y por alguna razón te guarda la otra mitad como otro archivo ¿cómo hace para unirlo? no sé si se entiende a ver vos querés tener un mismo lote querés cosechar vos estarías cosechando por ejemplo un ensayo no te está diciendo que tiene dos máquinas cosechadoras sí claro por ejemplo por ejemplo bien un caso bien vos tenés dos máquinas funcionando al mismo tiempo o podés o un otro ejemplo dos máquinas cosechando y dos máquinas sembrando ¿sí? entonces vos lo que estás haciendo si estás haciendo en un mismo lote ese trabajo recordá que vamos a estar trabajando con el iPad y hablamos de sincronización de los dispositivos cuando esa información se sincroniza con el dispositivo y vos estás trabajando con la misma cuenta toda esa información se va a unir y va a formar parte de un mismo de un mismo mapa porque eso está siendo geoposicionado y una preguntita ¿por qué tiene que ser iPad? dado que la gran mayoría de la humanidad utiliza Android bueno esta plataforma tiene origen en Estados Unidos la plataforma estandarizada es un sistema iOS o Mac tal vez acá en el cono sur no es tan utilizado en Europa iOS en Europa y en Estados Unidos está mucho más avanzada el uso de iOS y de iPhone y de iPad como es una plataforma que nace en Estados Unidos se empezó a trabajar con Android y para que sea prácticamente usable por ejemplo en el caso de que vos instales la aplicación en el celular prácticamente que no haya diferencias entre un iOS y un Android ¿cuándo se empezó a trabajar con eso? a partir de que se empezó a trabajar en Brasil Brasil ya lleva casi cuatro años trabajando con Clay entonces se empezó a trabajar para que la plataforma sea amigable con Android bueno hoy en día prácticamente se ha conseguido salvo algunas diferencias a tener en cuenta pero nada 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 de gran de gran importancia digamos chicos ¿alguna otra pregunta? yo tengo una pregunta que nos mandaron por chat perdón había una Guille yo tengo una pregunta si esta plataforma o sea te entrega imágenes anteriores a vos pagar la póliza o sea vos pagas los 12 meses y a partir de ahí te empiezas a arrojar imágenes o podés usar imágenes anteriores al pago de la póliza para tomar una decisión en base a eso también para el año actual que vas a arrancar no sé si se entiende a ver vos tratás el servicio hoy es el día uno vos activaste el servicio ¿sí? marcaste un lote y como vos decís se te van a empezar a descargar imágenes de tres años para atrás el satélite ya pasó el satélite esa información la tiene salvo que vos marcando los lotes en la página vos estás solicitando esos archivos del satélite ¿sí? entonces al principio te va a descargar los primeros por defecto te va a descargar seis meses y a medida que vos vayas entrando al banco de datos y vayas entrando a ver las imágenes y te vayas a la imagen más antigua que se te descargó es como que la plataforma va a interpretar que vos querés descargar más y se te van a ir descargando automáticamente hasta llegar a mediados 2016 y en algunas partes de la Argentina te deja hasta a partir del 2016 vas a tener imágenes 2017 en adelante y en algunos puntos 2016 en mediados 2016 en adelante muchas gracias Victoria una consulta ahí ya dijiste que son sutiles las diferencias entre iPad y Android ¿ya está disponible para Android FieldView Cap? no bien no todavía no todavía ahí está buena esa pregunta si vos tenés no no está buena está buena esa pregunta porque si vos tenés un iPhone o un iPad o sea ¿para qué vas a utilizar FieldView Cap? va a ser lo vas a utilizar para el mapeo de las actividades en tu campo entonces vas a tener que tener sí o sí en donde sí o sí vas a tener que tener la aplicación instalada va a ser en tu dispositivo iOS iPad ¿sí? en tu celular iPhone también lo vas a poder tener instalado pero no vas a poder mapear ¿sí? porque el dispositivo no tiene un procesador tan rápido ni tiene tanta capacidad de almacenamiento en el caso de Android solamente vas a poder instalar FullApp o la CloudFillView esa aplicación con el fondo negro o la f naranja Sí, claro Ese va a ser mi 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 plataforma mi aplicación gerencial ¿sí? pero no voy a poder instalar FillView Cap que va a ser solamente para iOS iPad y iPhone Exacto, el detalle que esas no te descarga la info al dispositivo y Fillview Cap sí. Entonces necesitas conectividad para poder navegar los lotes para el monitoreo. Por lo tanto, volvés a lo mismo con lo que estabas diciendo, necesitas Fillview Cap para poder monitorear un lote. No sé si me expliqué. Cuando no tenés conectividad. Cuando no tenés conectividad, podés monitorear un lote teniendo la full app instalada en el celular. Yo no sé si tendríamos tiempo de mostrarle la aplicación en el celular, compartirle el celular, lo tengo en Android, no sé cómo estamos de tiempo, Guillén. Ah, bien. No, estamos bien, estamos bien. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, les voy a compartir la pantalla de mi celular. Mientras tanto te dejo una pregunta relacionada a esto que nos mandan, que Rafa preguntaba sobre la descarga. Y nos preguntan, porque a lo largo del curso nosotros les hemos mostrado que la obtención de los datos para procesar es importante. Y nos preguntan si esas imágenes que nos brinda el sistema pueden ser descargadas para hacer nosotros luego un análisis particular. Sí, las imágenes las podés descargar pero en .dat. Hay una forma de descargarlas por una página que se llama Filbio Plus, la vas a obtener, esas descargas la vas a obtener, documento por .dat, y de .dat, si hay algunas plataformas, como la nuestra, que la entrada es shape, la salida es .dat. Pero si vos la querés llevar a otra plataforma que te requiera shape, la vas a tener que de nuevo convertir, que hay conversores, por ejemplo, QGIS, que la podés reconvertir, llevar a shape y volverla a ingresar a otra plataforma que así lo requiera. Buenísimo. Bien, entonces yo les quería mostrar. Ahí están viendo mi celular. Fíjense que esto es un celular que... Ay, ¿no lo están viendo? Bueno. Fíjense que este celular no tiene nada de especial, es un Android. ¿Vas bien básico? Fíjense que ahí yo tengo instalado la Full App o Climber Filbio. Yo estoy entrando. ¿Qué tengo acá? Bueno, radar, lo mismo que les mostraba, los lotes marcados, los análisis, los análisis, muy parecido al tablero de trabajo que les mostraban por el iPad. En realidad el iPad es un formato, si el que tenga la oportunidad de tener la Full App descargada en su iPhone, es muy parecido a la pantalla del iPad. El iPhone es una pantalla del iPad chiquita, nada más. Entonces, si alguno tiene Android, me voy acá, me voy a lotes. Y acá voy a tener... Voy a elegir un lote... Me voy a elegir un lote para ir a monitorearlo. Me voy a ir a imagen satelital. Y voy a simular una situación de cero señal de internet en el medio del campo. Vamos a esperar que se baje la señal de... Ahí está, ahí se descargó el mapa. Fíjense que ahí yo tengo un pin marcado para la próxima vez ir a visitarlos. Este es el campo de... un lote de mi familia. Fíjense que me voy a ir a marcar otro pin, yo estoy de la oficina. Yo veo... me sigue esta imagen satelital. Vamos a borrar este. Bueno. No sé si lo logran ver, tiene un poquito de delay. ¿Sí? ¿Se logra ver? Bueno. Ahí marqué un pin desde mi oficina. Bueno, la próxima vez ir a visitar. Ahora voy a simular una... Me voy a simular que estoy en el medio del campo y no tengo señal. Fíjense lo que se ve. Y las limitantes que tiene tener Android. Bueno. Acá yo marqué el pin. Pero no se me ve el mapa de base. Bueno, en realidad, esa es la limitante que está teniendo. Si yo tuviera un iPhone, esta señal, si yo estuviera fuera de señal, se vería el mapa... El mapa que les mostré aún fuera de señal, se vería el mapa satelital. Acá con Android, el mapa... La imagen satelital no está, pero sí se ve el pin georreferenciado. Entonces, si ustedes van a salir a monitorearlo en la mañana, marquen con el pin antes de salir. También los pines se marcan de manera offline. No se verá el mapa de base, pero sí van a poder tener la oportunidad de marcar los pines de manera... Absolutamente de manera offline. El pin se va a ver. ¿Sí? El pin se va a guardar. Este es el listado de los mismos que estaban viendo en la página para poder llevarlo a cabo. Pero perdóname, esa no es una limitante de Android, porque con un Geo PDF vos seguís viendo lo que estás mirando permanentemente fuera de señal. Es una limitante de FieldView en Android. Con un Geo PDF en AVENSA lo podés ver perfectamente lo que estás mostrando. ¿En un GPS? Con un teléfono. Con la aplicación AVENSA, sin conectividad a Internet, mientras el teléfono tenga GPS interno, perfectamente podés hacer y recorrer y navegar y ver la imagen, ver todo. Evidentemente es una limitante de FieldView. Sí, con Android es una limitante de FieldView que no vas a tener la imagen de satélite como base. En iPhone esto no pasa, y en el iPad tampoco. Está bien, está bien. No es una limitante de Android. A ver, si vos tenés, por ejemplo, llegas a tener FieldView Plus, que sí o sí tenés que disponer de dispositivo iOS, que va a ser tú, sí o sí lo tenés que tener para mapear, y vas a monitorear, vas a hacer el seguimiento, vas a tener el dispositivo de iPad para mapear, que es lo mismo que les estoy comentando, que es el iPhone. Esto lo vas a tener, si tenés, esto lo vas a tener, esta situación, si vos tenés Android. Igual vas a tener, yo no sé si entendí las dudas de uno de los chicos, del compañero que preguntó, fíjense que si yo me voy a un lote, que he obtenido la información de cosecha, también puedo acceder por este medio, no solamente las imágenes satelitales, me voy a campaña, les voy a mostrar el mismo ejemplo que les mostré recién de deriva, fíjense, que ahí lo tengo, el mapa de Rinde, o sea, una vez que ya entra, ya se ha sincronizado la información en la plataforma, ya vas a poder ingresar por cualquier dispositivo, ¿sí? Entonces, yo marco acá una zona, y hago el mismo análisis que dice en el iPad. Bueno, esto es básicamente lo que les voy a mostrar, bueno, vuelvo de nuevo, no sé si hay alguna otra pregunta. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Aprovechemos que, bueno, Victoria está como representante para poder resolver todo. Piensen un poco también en todo lo que vimos durante el curso, y qué dudas les surgen de acuerdo a la metodología de procesamiento que nosotros les presentamos como una opción y a las cuestiones que brindan. Yo quería destacar algo que mencionaste al principio, ahí, bueno, Martín Lucero tiene la próxima pregunta, el tema de que esto es una biblioteca para almacenar los datos, y en algún momento durante el curso hablamos de la importancia de eso, y bueno, el lunes vamos a hacer algunos otros comentarios. Martín, te escuchamos. Sí, yo tengo una consulta que ya se le hizo un colega y me dijo que no era así, pero me sigue dando la misma impresión, por eso mostraré que me expliquen cómo. Me da la impresión que esta plataforma en particular, como otra, como que suplatan al asesor, o sea, como productor es todo buenísimo, pero como asesor, es como que hace todo lo que haríamos nosotros en medio automático. ...la ambientación por prescripciones de cal, que en realidad era lo que venía trabajando, que era por la pasada de Beris, se venían realizando ese tipo de prescripciones. Hoy en día me ha tocado hablar con los productores que han realizado prescripciones manuales y prescripciones avanzadas y siempre han tenido, la han llevado a cabo con su ingeniero asesor. Creo que la mayoría de los casos que hemos venido trabajando ha sido sentarse el dueño de campo, el productor, con su ingeniero que lo está asesorando, o sea que no veo que el ingeniero quede desplazado por una herramienta de este tipo, simplemente hacer mucho más eficiente las tareas que estamos llevando y teniendo una herramienta de control de biblioteca de datos para tener un historial de lo que estamos viendo y de una manera mucho más organizada. Por eso creo que tienen que hacer hincapié en que el usuario tiene que ser un profesional, no el productor. Pero esto es un problema complicado dentro de la empresa tuya y de las otras, porque tienen que cambiar la forma de ver el negocio. Pero pueden recibir perfectamente una demanda judicial por promocionar un ejercicio ilegal de la profesión. A eso me refiero que hay que cuidar un poco la forma en la cual se aborda el problema. Repito, creo que es una excelentísima herramienta que ordena, soporta y apoya muy bien la toma de decisiones profesionales, pero son decisiones profesionales. Al menos en la Argentina por la ley de incumbencia profesional y por lo que se llaman las acciones reservadas a una profesional. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Me dice Rafael que está desactivado el chat. Ah, no sé. Me están diciendo un par de chicos que no pueden escribir por el chat. Prueben ahora. Ah, perdón. Fijate si lo podés habilitar. Pero prendan el micrófono. No, si se lo escucha. Hagan las preguntas acá si Victoria no tiene el drama de responder. Ahí está. Hola, ahí está. Se escucha bárbaro, ¿eh? ¿Quién habilitó ahí recién? ¿Quién quería hacer una pregunta? Claudio, te escuchamos. Claudio, ¿cómo te va? Quería hacer una pregunta. ¿Cómo te va? Bien. En cuanto a contratistas, por ejemplo. Sí. En algunos casos nos manejamos el 100% con contratistas. ¿Cómo hacés? Porque suponete, si vos no tenés un vínculo a largo plazo con un contratista o es temporal o la cosecha se retrasó y tenés que poner 20 máquinas en vez de 10, ¿cómo hacés después para agregar la información que no pudiste recabar si lo tuviesen algunos al equipo? ¿O hay manera de buscarle la forma de que el equipo sea tuyo y después vos lo vas pasando de máquina a máquina o no? Bueno, ahí hay que hacer un poquito, profundizar un poquito más. Por ejemplo, vos me estás hablando y ¿qué pasa? Que estás trabajando 10 máquinas en un campo y pasa, por ejemplo, en campos muy grandes, a mí me tocó trabajar en campos en el norte que las dimensiones son un poquito más grandes y tenés poco más de 10 máquinas trabajando al mismo tiempo. Entonces, lo primero que vas a tener que chequear es que si todas las máquinas son compatibles. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta a la hora de chequear compatibilidad? La marca de la máquina, el monitor y el GPS. Son las tres cosas que principalmente vamos a tener que tener en cuenta. Y de acuerdo a eso, la idea es que tengan para poder mapear vamos a tener que tener un equipo en cada una de esas máquinas. De no poder realizarlo así, vos vas a ver cuando el mapa se va formando que va a terminar el mapa o incompleto o rayado. Hay una forma, si vos no pudiste porque te salió todo mal, porque no pudiste importar el mapa de rinde de la computadora a la computadora porque la persona que te prestaba el servicio se fue y no pudiste extraer con el pendrive el mapa para importarlo porque no te alcanzaban los equipos. O sea, vamos a pensar en el último caso vamos a poder realizar un mapa de rinde de forma manual, una capa manual, tomando como base una imagen satelital. Entonces, con los kilos que obtenemos en ese lote, porque te va a pedir información de kilos, no de toneladas, te va a pedir información de kilos, informás a eso de la plataforma, elegís el mapa de índice verde sobre el cual querés trabajar y ahí se va a formar una capa manual. Vas a poder analizar, también analizar sobre ese mapa, vas a poder realizar análisis de cosecha y te va a extrapolar los rindes relacionados a las zonas de acuerdo a la actividad verde dentro del lote. ¿Quedó claro eso? Ese es el último caso, el peor caso que no tengamos compatibilidad y que no podamos obtener de ninguna manera ni aunque sea un pedazo del mapa de índice. La otra forma... Sí, perdón. Además, se puede subir si no estás mapeando, perdés el mapeo online, digamos, pero se puede subir una vez terminado el lote, se puede subir una vez que lo sacás en el pendrive como decía Victoria, lo podés subir al mapa una vez que terminaste el lote, lo podés subir a la plataforma. No sé si me parece que por ahí venía la pregunta, Claudio. Exactamente. Ese es el caso de poder extraer el mapa crudo. Sí. Si la máquina no tiene un sistema que sea compatible, yo saco el mapa de rendimiento y después lo puedo subir a la plataforma. Lo proceso yo o lo proceso del sistema. Hay que ver las características del monitor. Si vos podés a lo mejor hay mapas, hay monitores. Victoria, Victoria, lo que estás preguntando Claudio es si el caso de no ser compatible lo procesa él en Shape y si vos podés subir un Shape a la plataforma. Está buena la pregunta. Sí, perfectamente. ¿Un mapa en Shape podés subir? Un mapa en Shape si lo podés subir. mapas crudos y en Shape que no superen los 10.000 puntos. Un mapa de rendimiento de 10.000 puntos. Exactamente. Sí, ahí en el pasado una acotación con Gabriela Gallini que también trabaja en Climate. Ellos nos dieron acceso a la plataforma para los campos de la universidad y bueno, habíamos charlado sobre esto si se podió subir los archivos y bueno, estar limitantes en el tamaño de los archivos. ¿10.000 puntos como máximo? 10.000 puntos como máximo. Sí. Más allá de eso vamos a tener inconveniente para subir. Eso es hasta ahora. ¿Sí? Perfecto. O sea que el mapa como lo procesamos nosotros que por ahí tiene 160.000 puntos hay que cuadricularlo achicarlo sacar el centroide y ponerlo ahí que está muy limitado. Una pregunta acá que nos pasa que se relaciona con esto nos preguntan en el caso que uno haga un mapa de Beris o de altimetría si se puede encargar o si existe la posibilidad de conectar el puerto CAM a estos equipos para poder subir la información. En el caso de tener una pasada de Beris perfectamente se pueden subir la tenés que pedir en vez de por puntos por polígonos la persona que te pasó la empresa que se encargó de pasarte la Beris tenés que pedirle que te lo pases por polígonos y bueno lo comprimís lo cipiás y lo pasás por la página de climate preview.com Es algo que te permite hacer ya desde el plan de entrada que es vamos a trabajar con imágenes satelitales bueno el plan más básico bueno una de las cosas que yo mencionaba que podés importar mapas de suelo bueno en ese caso podés podés importar esos mapas de pasada Beris buenísimo gracias chicos alguna otra pregunta no sé cómo andás victoria de tiempo me dijiste que tres y media a lo mejor tenías una reunión pero seguimos hasta cuando seguimos una pregunta una pregunta que me hicieron a mí era las prescripciones que ofrece DECAL en este caso en base a qué modelo se han desarrollado o cuál es el modelo que está detrás que da la prescripción nosotros no estamos trabajando con prescripciones DECAL en realidad nosotros estamos trabajando con una forma alternativa para llegar al mismo resultado que prescripciones DECAL prescripciones DECAL tenés que pasar la Beris y en base a la pasada Beris te ofrecía la ambientación la prescripción en este caso vos trabajando con el banco de imágenes satelitales tus últimos tres años de imágenes satelitales más el algoritmo te pide te sugieren que en esos últimos tres años vos incluyas un mapa de rinde de maíz para darle mayor fiabilidad a esta prescripción y en base a eso vas a tener la ambientación automática más una sugerencia de densidad de nuestros híbridos testeados tantos híbridos de la tijereta como de DECAL una sugerencia o sea que si no usás un híbrido que tiene alta variabilidad a la calidad de suelo como maíz o que es más susceptible a deficiencias de fósforo etcétera etcétera que soja no podés ambientar mira las ambientaciones que se hicieron las pruebas que se hicieron el año pasado solamente da un resultado sin más de rinde o sea yo marqué un lote y descargué los últimos tres años de imágenes satelitales y puedo lograr una ambientación esa misma ambientación que yo la hice para maíz sin meter mapas de rinde solamente con el índice verde de los últimos tres años que he obtenido que me habían pasado el satélite semana a semana voy a obtener esa ambientación esa misma ambientación la puedo utilizar para soja o sea no hable de mapas rinde perfecto se sugiere que para pero esto como les digo presiones avanzadas que es lo que se viene por eso lo comenté como que algo que se viene porque es algo que está en prueba y estamos trabajando eso no está en comercial en lo que sí está en comercial trabajar con un mapa que podemos dibujar sobre la imagen de monitoreo o un mapa de rinde para poder realizar nuestras ambientaciones dibujando encima de ese mapa y realizando nosotros las decisiones de cómo realizar esas ambientaciones Ceci disculpa y Gabriel no sé quién de los dos tenía una Ceci no no es un poco referido por ella a lo que preguntó Gabriel sobre qué modelo o en base a qué hace prescripciones de densidad de siembra o también hablaron de prescribir híbridos de acuerdo al lote en qué se basaba era esa la duda pero ya preguntó Gabriel así que no Sí en realidad se van cargando todos los resultados que nosotros vamos obteniendo de los ensayos de la compañía y bueno gracias a eso te ofrece una sugerencia de densidades que vos las podés modificar pero como repito eso es una prueba han andado muy bien pero bueno estamos probando esto de una sugerencia de forma automática y una ambientación de forma automática lo que está en comercial es las ambientaciones que vas a poder dibujar en base a una capa de datos que es el mapa de cosecha y la imagen satelital eso quiero que quede bien claro muy bien yo creo que bueno la hemos la hemos exprimido bastante ya las pobres victorias desde ya muy agradecido por tu predisposición por tu tiempo creemos que el tema plataformas es un tema que está en el mercado y va a crecer y va a crecer mucho entonces en este curso que ya tiene muchos años de darse en nuestra facultad esta es la primera vez que incorporamos el comentario del accionar de las plataformas es decir que has hecho punta y bueno por eso creo que creemos que son muy buenas herramientas y por eso creemos que los chicos tienen que conocer que existen y como funcionan y que soluciones brindan así que desde ya muchas gracias me quedo más que agradecida la verdad que son estos espacios que ustedes están ofrendiendo creo que son más que constructivos más por los formando los futuros técnicos y por qué no nuestros futuros clientes y está bueno que se interioricen y por qué no hacer sugerencias creo que están ustedes en una edad de ser muy creativos y están rodeados de un equipo de trabajo y están con todas las ganas de experimentar y buscar cosas nuevas y esto es un mundo nuevo todo este tema digital está todo por hacerse y nosotros tomamos estas sugerencias realmente nos construimos reconstruimos día a día estas sugerencias así que bueno muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno esperemos que la próxima vez nos encontremos personalmente gracias Víctor entonces gracias por la participación destaco que también acá hay 35 futuros colegas o asesores porque la verdad que en todos estos 10 trabajos prácticos que hemos hecho yo creo que en la provincia de Córdoba y a nivel nacional nos va a haber algún curso que les enseñe con el grado de precisión que estos chicos manejan hoy en día el software GIS así que también si algún día necesitas alguna recomendación yo creo que hay varios chicos en este grupo que están manejando hoy los contenidos y que serán muy útiles así que no lo dudo no lo dudo muchas gracias dejame pasar el chivo de que no se me vayan de la reunión ahora así hacemos un ratito de consulta bueno gracias Víctor entonces chau chau dale gracias gracias chau gracias bueno vi que chau 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 chau